JUEGOS COMOS TACHO Yo no quiero esto Y que I'm gonna go for Ike Lo siento Es que no me gusta Marte en realidad Por eso dije yo Marte o Metacaballero Metacaballero Si wey ¿Qué opinas del nuevo corto de Star Wars? ¿Te gusta? Qué bueno dolay Pues no sé Yo soy de esa gente que me da igual Si yo tampoco no soy muy fan de Star Wars Pero le voy a admitir que si me excité con la última parte De Shoei We are home Estoy bien curada wey Me encanta ver a actores viejos Reencarnando sus personajes Es mi más grande atracción Física Tu reacción física No es que me gusta mucho ver por ejemplo Carstenegger haciendo otra vez de De Timeinator Si y todas sus mamadas Ver otra vez a este cabrón ¿Cómo se llama no me acuerdo? Harrison Ford Ah Harrison Ford Hacerlo de Han Solo Está muy chingona Han Solo Y ver aquí al Chewbacca que chingona No pero hay algo que me llama mucho la atención wey Osea Chewbacca Con los años queda igual wey Mientras que Han Solo se queda Siempre que ese Pues ya depende de las razas del alienígena que sea Osea quizás así sea el peor como el Chewbacca Yo hubiera pensado que a lo mejor un año Todo canoso acá Todo canoso acá Si hubiera sido más interesante Bueno No creo eh No se a lo mejor a la cantera le hubiera gustado ver un Un Chewbacca de Eeeeee 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 A lo mejor no a veces hubiera gustado pero Quien sabe wey Claro que no dime tú a quien le hubiera gustado A Gloria Trevi le hubiera gustado Andrade Jajaja Ok What the fuck Ok entonces Ah si así está el peor wey Así está el asunto Y yo tengo mucha fe en Disney wey Yo creo que Disney va a hacer un buen trabajo Que si respeta sus IPs Yo creo que lo va a hacer mejor wey que George Lucas incluso Es que George Lucas Luego le avanzó y le empezó a cagar Osea las primeras estaban muy bien Y luego las de más adelante fue como que Eeeeee Jar Jar Binks No Enamorado de Jar Jar Binks Enamorado de sus Blue Jeans Jajaja Jajaja No sabía Y de repente se pone unos Jajaja Unos bien apretaditos Como si te gustan Unos tubitos acá Tubitos Yiii No wey Misa mucho suak 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 Jajaja Misa tienes suak suak Así hablaba el puto Misa Porque así decía Misa Si Misa Decía Misa A Misa Chicha Andale Andale Vamos a Misa Twinkie a Misa Chicha cabrona Chajaja Chaja Deja Deja esas jaladas wey Porque luego la gente piensa mal Todo bien Todo bien Y huele a peligro wey El solo verte Uh 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 Asiste el pernal con el otro de Star Wars Eeeeh Deja tu el nuevo androide Si lo vi El androide pelota Ah el BB8 Se llama BB Déjame informarte que se llama BB8 wey BB Madafucking 8 No pero deja tu Osea no es un CGI Es en verdad un robot Ah es verdad wey Si no has visto los geeks Eso no sabia pero que chingo Si es un verdadero robot Osea no es un CGI Que cura Y esta muy impresionante pues la tecnologia que estan utilizando para poder operar un robot de esa calaña pues Que padre Que la verdad es lo que se me parece mas interesante como que tratan de mantener como que mas Los elementos por ejemplo alienígenas van a ver alienígenas en bocarga como Si Osea no lo van a hacer todo CGI pues Si exactamente yo creo que eso es lo que le faltaba pues El exceso de CGI mata muchas veces al cine moderno pues Todavia hay que usar efectos practicos Yo soy Yo soy que el que De la gente que cree que los efectos practicos Impresionan mas que los efectos especiales por computadora Ya 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 Claro que hay cosas que son imposibles de hacer Y a menos que no te tomes en serio Va a haber efectos que los vas a hacer chafas pero porque los quieres hacer chafas That's true Como pues el cine independiente muchas veces lo hace ¿Has visto las escenas que han estado spoileando de The New Avengers movie? Eh ¿Cuál es? Hay una que ya sale el Hulk Buster así peleando contra Hulk acá ¿Lo has visto? Ah si si lo he visto ese Esta muy chingón o esta muy chingón Si la neta esta muy chingón pero ese por ejemplo esta muy CGI Si pero no me gusto que hayan spoileado tanto Ay 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 Es como las escenas preview que habian hecho por Deadpool Ah si pero ese era un test ¿no? Si pues un test de CGI Ah y siempre Deadpool tengo depositado un poco de fe porque si la van a hacer R-rated Si yo tambien un mismo que dije yo va a estar pegando ese asunto Y ya como que el Ryan J Reynolds como que ya se empapó mas del personaje Si 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 la neta como que Si viste que golpearon a Mario Lopez ¿Que? Twiki Bola F*** you Slater Que chingados que paso? ¿Por qué? ¿Por qué le hacen eso? Jajaja Golpearon a Mario Lopez que sale Deadpool acá haciendo una entrevista con Ryan Reynolds Si Y de la nada sale Deadpool acá y le dan unos chingadosos al Mario López Jajaja Jajaja Y Lopez Jajaja El gato Lú ¡López! Cuidado con Don Galeón Y a partir de eso dije A la verga, entonces iba a estar curada Y le dijeron Goddammit Enrique Iglesias Pero soy López No soy Enrique Soy Mario Soy Mario Soy Mario López Soy Mario López Es como italiano Y chilango Pues escape no es chilango No, me refiero a Yo me refiero al personaje Mario López Mario italiano y López chilango Ah, ok Mario López Ah, te quedas con el Jotó aquel Con Marta, soy el número uno Con este cabrón Hubiera preferido utilizar Oh, shit Solo por una cosa, güey Por la charizardita R.O.F.M.A.S.H. Ay, güey Y... Y esta cosa es un Transformer M.O.R.B.O.R.I.T.S. Más de lo que el puto ojo humano ve Sí Oye, de hecho Estaba leyendo el otro día Un rato muy curioso M.O.R.I.M.A.S. M.O.R.I.M.A.S. Muy bicurioso Muy bicurioso M.O.R.I.M.A.S. M.O.R.I.M.A.S. No, no, no Hablo de Del ojo humano Un momento Este personaje ¿De qué es Franquicias? De ninguna Es original Es un robot Que es Transformer Y ya está Es que Me sonaba un poco Quirvioso Sí Pero pues Bueno, es Sakurai Sí, es Sakurai Sakurai Te sigo platicando Ya Eh El otro día Estábamos Estábamos De que ¿Cuántos fotogramas Ve el ojo humano? Ah ¿Sabes cuántos Fotogramas Ve el ojo humano? 18 18 Son bien poquitos No me vas a creer Son más de 100 A 120 fotogramas Pero el cerebro 18 Estabas muy fuera Pero El cerebro Hijo de tu madre Agarraste a Lucas Bueno Está bien Mira Se me hizo Se me hizo Checate Lo que voy a hacer Con el señor Charizard Rock Smash Fíjate Estaba interesante Que estaba diciendo El ojo humano Te continúo Entonces Continúamelo Por favor No me No me Confises Sí pues El cerebro Solo puede procesar Alrededor de 60 A 70 Fotogramas 60 Ok Sí Pero En momentos De alta presión El cuerpo Con la adrenalina Con la adrenalina Hace que por unos segundos Puedas ver esos 100 a 120 Que normalmente no Podrías procesar Qué emocionante Por eso los Los que practican Artes marciales O buena bola No sé qué hice Me salvaste la vida Me salvaste la puta vida Pero sí La gente que practica Artes marciales Dice que cuando En momentos de peligro Como que se alienta El tiempo Es porque en realidad El cerebro Está procesando Esos 100 a 120 Fotogramas Por segundo Sí es como Tiempo Matrix Sí exactamente Qué emocionante Adicionalmente No solo En momentos De alta presión Como combate Sino también En los videojuegos Ocurre eso Por eso es que Los jugadores pro Ah Pueden ver más Eh Pueden leer Tus movimientos Sí pueden leer No solo leen los movimientos Por eso buscan Televisores con más Ah ok Eh Fotogramas por segundo Yo antes pensaba Pues es una mamada ¿No? Pero realmente sí Pero realmente sí Pero estamos hablando Ya en competencias Internacionales ¿No? No te vayas a ver Que ay es que Porque soy pro Y soy el más chingón De mi ciudad Por eso merezco una No 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 Estamos hablando ya De ligas mayores No seas mamón Pero bueno Somos jugadores Y todos merecemos Respeto wey Exactamente Pero está muy interesante Ese asunto En el próximo episodio Ya Más datos curiosos De la ciencia Ok bye bye